Misión cumplida, se ha terminado la actuación de Paraguay, con tu dirección técnica, ¿cuál es el balance? Hola, ¿qué tal Roberto? Muy bien, realmente me sorprendieron los chicos porque lucharon con gente muy buena y que están viniendo ahora de Europa, del Gran Slam, Grand Prix, y aguantaron por lo menos hasta 3 minutos y en algunas luchas, y bueno, la primera quedaron libres y la segunda avanzaron, estuve en 66 con dos luchas, 73 también, y bueno, 63 mujeres también, se fue al repechaje con la brasilera, que es una promesa inmediata, y bueno, le pudieron hacer lucha y más de dos minutos aguantaron y contento, contento con el resultado y bien, bien, vamos a ver qué pasa a futuro ahora. Bueno, estuvieron casi todos los equipos con lo mejor, salvo Brasil, que por ahí está trabajando de otra manera, pensando en Río 2016, el resto de Sudamérica vino con lo mejor. Sí, todos los países trajeron equipo número uno, Brasil no, Brasil trajo equipo B, resulta que estamos cerca de una Copa del Mundo y bueno, creo que se están concentrando en Uruguay ahora, y igual mandó equipo B y está arrasando con todo igual, la mayoría de los brasileños fueron a la final, así que, sí, todos vinieron con equipo número uno. Bueno, y Paraguay ahora, después de esta nueva experiencia, ¿cuáles serán los próximos pasos a dar? Bueno, y hay muchos torneos, el problema acá es que no tienen campo de entrenamiento y no pueden viajar a concentrarse como hacen otros países y eso es una gran ventaja para otros países porque vienen con otro nivel de judo, se pegan de otra forma y Paraguay no tiene esa posibilidad. Así tienen la posibilidad de viajar a eventos importantes, pero le falta más campo de concentración, campo de entrenamiento y la mayoría de los países ahora están haciendo torneos como Grand Slam, Grand Prix, y se quedan a hacer un campo de entrenamiento seguido o antes también y eso les ayuda mucho y el nivel de judo de ellos sube muchísimo. Bueno, ¿y qué será de vos al frente de la selección de Paraguay? ¿Seguirás con el acuerdo que ya tenías? ¿Analizarás algunas cuestiones? Mirá, Paraguay en este momento está esperando un técnico que viene de España. Si esto se concreta, mi papel como entrenador pasaría ya a cero de competidor o un técnico más que en un momento pueda viajar cuando se unen dos eventos importantes. Pero todos estamos, veremos, todavía no sé muy bien, pero sí estamos esperando la llegada de un español como técnico a Paraguay. ¿Tu intención es seguir? Si al menos la Federación Paraguaya considera que tus servicios son necesarios. Sí, o de última estaríamos viendo si podemos luchar este año, que vemos cómo seguimos. Y sí, seguiríamos siempre con Paraguay, ¿no? Estamos lejos en cuanto a instalaciones, después de recorrer y de estar en este estadio, estamos lejos. No, Paraguay están haciendo dos centros de alto rendimiento, uno en la Secretaría Nacional de Deporte y otro en el Comité Olímpico, que tienen 50 por 50 cada área. Y ya le mandaron tatamis nuevos, dos áreas tatamis nuevos, y le mandaron 350 judovis. Así que Paraguay estaría con lo que necesita como para avanzar con el judo competitivo. Ahora tendríamos que ver a los chicos que se tienen que preparar y ver si pueden viajar, como están viajando también en otros países. Eso le faltaría. Bueno, Pancho, felicitaciones. Más allá de que por ahí no se avanzó como pensaban, en definitiva, esto sirve para vos como una nueva experiencia y fundamentalmente para la selección de Paraguay. Sí, ya es mi tercero de sur. Esta vez vine como técnico los otros dos, luché. Así que lo que hicieron los chicos por Paraguay fue algo muy bueno. Lucharon muy bien y contentos. Nos vamos muy contentos, sí. Gracias. Y para Posadas, ¿cuál es el mensaje? Bueno, ahora llevaremos el nuevo conocimiento y las nuevas reglamentaciones que están aplicándose porque cambió todo y trataremos de compartir con los compañeros de Posadas. No hay problema. Gracias.